¡El hombre cuando te gusta dijo que era hombre! Ya está, háganlo, háganlo ¡No, no, 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 no me cierro, no, no, no! ¡Los quiero mucho! Estoy dando la espalda para... Es que, a ver, le tengo algo de cariño y no quiero ver cómo lo matan Lo entiendo Es lo que pasa Ya ¡Hola, Juan! ¡Adiós, Juan! ¿Quieres que te vea a ti? Es que... Vale, hola Ok Eh... ¿Me voy para allá o quieres...? Bueno, bueno, no, no sé Sí, no, sí, no Bueno, sí No, sí No Oye, yo vi alguna vez... Bueno, me contaron que un guardia mató a otro guardia Creo que ha sido un momento muy gracioso Perdón Perdón O sea, lo digo gracioso porque fue un fail Pero ¿está bien ese guardia? ¿El amigo tuyo? ¿Sí? Está muerto Lo siento mucho Todos perdemos gente Yo perdí a Ibai Perdí a Carola Pero lo importante es... Mira, es que mucha gente los odia a ustedes Pero yo entiendo que es su chamba O sea, están aquí ustedes por dinero ¿Sabes? No Cada quien hace lo que sea No No, ¿tú no estás por dinero acá? No ¿No? ¿Por qué estás? Por... 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 Sí ¡Coño! Le atiné Lamento mucho lo de tu hija Espero que te la devuelvan pronto Gracias Yo estoy aquí también por mi hija Se llama Lara Oh Tenemos mucho en común Yo sé que está contra las reglas Pero un abrazo ¿Nos podemos dar un abrazo? Creo que hemos conectado bien Bien Dame un abrazo, amigo Mucho ánimo, ¿eh? Gracias Mucho ánimo Gracias Te quiero Quiero volver a hablar contigo algún día ¿Cómo sé cuál eres tú? ¿Te parece si cada vez que me veas Haces solamente esto? Entenderé que eres tú No puedo ¿No? No puedo shiftear ¿Esta será nuestra última conversación? No ¿No? ¿Cómo sabré? Todos son iguales Ay Eh A ver No trato de decir que todos son iguales En manera Te quiero mucho Mucho ánimo Gracias Besitos Gracias Es gran tipo este, ¿eh? Gracias Gracias